¡Hola Crafters! Este video es para anunciarles oficialmente qué fue lo que pasó con el video de ayer. Hubo unas fallas técnicas, estoy muy decepcionada conmigo misma porque no les había fallado en mucho tiempo. Entonces, este video es para pedirles una disculpa porque sé que estaban esperando el video. Ayer traté de explicarles en el streaming qué fue lo que pasó, pero la verdad es que ni siquiera yo sé qué fue lo que pasó porque no entiendo esas cosas técnicas. Pero está muy difícil que se solucione el video que se grabó para el jueves. Entonces lo que había pensado es hacer un video rápido de algo que está padre, que va a salir antes del jueves la próxima semana. Y el video del jueves que va a estar bien genial. Muchas gracias por ser parte de la familia Crafty y por ser tan pacientes, de verdad se los agradezco mucho. Los veo en un video antes del jueves y para el del jueves. ¡Adiós!